La ULTRA y PISA presenta El Interactivo El Interactivo El Interactivo Mey Ramírez El Sol Más que el artículo de país Bienvenidos al show ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los borrachos? El paradoque más grande de Paraguay ¡Empezamos, Jesús! Pero van a cantarlo, ¿verdad? ¡Y se va a escuchar bien fuerte! ¡Vamos! ¡No me canso de mi voz! ¡¿Qué?! ¡No me lo tuviste! ¡Ey! ¡Para qué te lleva! ¡Vamos! ¡Contigo para siempre! ¡No me canso el tarifino! ¡Se va a poner lindo! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Oye ahí! Los que vinieron en barra Levantan esas manos hasta el cielo ¡Sale y no en caravana! ¡Sí! ¡Y de semana! ¡Cómo! ¡Junto a la lanza arriba! ¡No me canso de marihuana! ¡Sale por la ventana! ¡Mucho pulito! ¡Y se va a dar! ¡Dejamos al barrio! ¡Cómo, hombre! ¡Ey! ¡Contigo pide! ¡Cabeando en los pasillos! ¡Dejamos al barrio! ¡Ey! ¡Préndelo! ¡Préndelo como! ¡Y se va y la vida es morida! ¡Sale y no en caravana! ¡Tiene semana! ¡Tiene los palos! ¡Tiene la lanza! ¡De marihuana! ¡Sale por la ventana! ¡Mucho pulito! ¡Ninguna! ¡Préndelo como! ¡Dejamos al barrio como! ¡Préndelo como! ¡Vamos a probar! ¡Quiero ver esas latinas de arriba! ¡Por qué! ¡Tú! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Y el que quiere saltar no salta! ¡Ven! ¡Y dale, dale, dale! ¡Y dale, dale, dale! ¡Y dale, dale, dale! Ok, siguen aquí. ¡Vámonos, gente, la gente de los fotos! ¡Porque quiero saber! ¡Sí! ¡Y dale, dale, ¿qué? ¡Aquí! ¡Y dale, dale, ¿qué? ¡Aquí! ¡En el medio, en el frente! ¡Y dale, dale! ¿Qué quieres? ¡Papá! Vamos a empezar, ¿qué parece? ¡Ahora sí! ¡Y vamos a recordar éxito! ¡Ahora sí! ¡Más arriba queremos! ¡Digo la palma! ¡Más arriba queremos! ¡Cómo dice la historia! ¡A todos los viejos! ¡Qué diálogo! ¡Cantó la reta que está nacido en! ¡Felicidades, señores! ¡El 5-8-2022 para todo el mundo! ¡Dios bendiga a nuestros hogares y nuestras familias! ¡Que se abundan años, señores! ¿Se acuerdan como decía? ¡Si me siento en este bar! ¡¿Cómo?! ¡Es porque quiero olvidar! ¡Ey! ¡Que la... Bueno, quiero saber quién vino a solteros sin compromiso! ¡A ver! ¡A la puta! ¡A todos! ¿Quién está enamorado entonces? ¡Manos arriba! Vamos a hacer lo siguiente Los que vinieron en pareja se abrazan Y los que no cantan esto que suena así, a ver ¡Se enamoró de mí la soledad! ¡O mejor esta! ¡Quiero escucharle el grito fuerte! ¡Esa mujer es soltera! ¡A sobre! ¡Jaraoke! ¡Lo hacen ustedes, ok! ¡Ahí va! ¡Ella tiene una manera de mirar mis ojos! ¡Qué lindo, por Dios, vamos! ¡Que me despierta el sueño! ¡Voy a ser una más romántica! ¡A los personas! ¡Jaraoke sigue en TV! ¡Liz! ¡Quién! ¡Tú eres guía! ¡Que viva, viva! ¡Que la papas! ¡Que da tu vida! ¡No pierdo! ¡No esperaba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cómo hay detenciones! ¡Uno! ¡Ey! ¡Corre! ¡Dónde está! ¡Bajo! ¡Tú veras! ¡Se enamoró! ¡Un tardante de la niña borrando! ¡Hola, profe! ¡Un tardante de la noche! ¡Para vos, profe! ¡Mi casaría! ¡Pero lo ajustamos con los dedos! ¡Vámonos! ¡¿Qué?! ¡El grito se ajusta aquí! ¿Por qué? ¡Una hija de puta! ¡¿Qué?! ¡Y los solteros con las manos arriba! ¡Y! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sí! ¡Eno! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Y yo soy suerte los hijos! ¡Propiso! 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 ¡Ruda! ¡Ruda! ¡Ruda, moderna! ¡Pení, roja, mulata! ¡Que sigamos que esta joda la gata! ¡Que suene la barra que la pataca! ¡Todo el abacá! ¡Todo el abacá! ¡Todo el abacá! ¡Todo el abacá! ¡Propiso! 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 ¡Propiunge! ¡La amacá! ¡Es noche de soltero! ¡O alcohol! ¡O Dueco! ¡Que y y y y y y y y... Y que pasen Último, tocan mismo hoy ese grupo ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Me decía una chica que ella me quiere oír Es imposible salir, está todo trancado Se puede ir caminando, pero no va a llegar en cinco minutos, Jesús ¿Qué? 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 Quiero ver dónde están las mujeres infieles Solamente las mujeres infieles Para ustedes Que algunas menos se engañaron ¡Le cantamos a los perros! ¡Déjate esto de cumbia! ¡Hey! Te prometo que al amanecer Yo, yo, voy a olvidarme Como me sé ¡Hey! Esta noche me la voy a poner Con la culera que vuelve a llave ¡Eh, eh, eh, eh! También decidas ser tu amiga Y vas a salir ¡Vivo! Te voy a pagar De una misma manera Para que nunca más seas infiel Vas a llorar, mi amor Y vas a querer volver a llorar Y ese hombre de gata es la infiel ¿Se acuerda? ¡Hey! Tú me vas a extrañar ¡Hey! Te arrepentirás Me vas a extrañar Me lo pasará ¡Maldita! ¡Ok! ¡Ok! Vamos a quitar un abrazo una vez Lo que fue en tu parte a las once ¡Hey! ¡Qué! 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 ¡Aguien! ¡Sigue! ¡Aguien! ¡Tú te fuertes! ¡Tú te fuertes! Y! ¡Nenos! ¡Y por qué! Estadio Defensores del Saco Estadio Defensores del Saco Estadio Defensores del Saco Estadio Defensores del Saco No puedo Una cerveza que no tomas Me has olvidado Por aquí en la derecha Quiero un saludo Toma todo bien Y de aquí Me venimos amor No, no Y de aquí A la izquierda Con un saludo Una cerveza Voy a pedir Otra cerveza Y de buena gente Por lo menos Acá en el fondo ¿Qué quiere decir? Que se me va a lanzar Y mi chava de frente ¿Qué? Y Si me quiere A la izquierda Pero no hay que acercarse Porque Y por ¿Qué? Si no está que no me siente Si es Si no está que ya no hay amor Si no se llaman Y no hay más que hacer A ver Y ya no hay que dejar el gol ¿Están preparados para bailar? Si no está que no me siente Si no está que ya no hay amor Si no está que ya no hay amor Si no se llaman Y no hay que dejar Y yo soy mi corazón Y ahora es tiempo de bailar Cuidado por la vida No lo así Que sube mal Vamos 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 Que limpa Dame la luz Vamos Que no se mata arriba Que no juega la luz Hey, hey ¿Quién lo quiero? Hey, hey ¿Quién lo quiero? Hay que levantar la mano arriba Quiero ver, quiero ver, quiero ver Y Que le pase la mano Hey, hey ¿Quién lo quiero? Esa la grito Y ahora Hay que levantar la mano arriba Enhorabuyer Yo, 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 yo y Los perros ¿Qué pasó? ¿Cómo va? Y esas manos arriba, señores ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mirá, mirá, Gustavo ¿Qué quieres? Y ahora voy a mirar ¿Quién sabe pasar al cielo? Día de dale Una más Día de dale ¡Olimpísta por las noches! ¡Vamos! ¡Dije! ¡Y de corazón! ¡Y por ser olimpísta salentando! ¡Vamos por acá! ¡Olimpísta se escucha! ¡Y se lo cheque! ¡Cállate a los olimpísta que se escuche! ¡Y! ¡Pá Quedan, número 2! ¡Pá Quedan, número 2! ¡Pá Quedan, número 2! ¡Entonces! ¡Séllate a los olimpísta! ¡Buena noche! ¡Vamos! ¿Y qué? ¡I de corazón! ¡Y por ser olimpísta! ¡Saltalo! Si volás a ver Se escucha Y dale Y ahora Y recuerda Chicas Jada ¿Qué pasó? A ver Jesús ¿Qué? ¿Qué? Jesús A Jesús Muy bien Ahora vamos a hacer un carajo que gigante con esto Jesús Arriba ¿Qué has hecho? Mi vida es lo que tú Has creído ¡Arriba! ¡Hey! Sabes todo Amor Y aún no me quieres Te va a cantar Te vengo a te pedir Porque Todo sigo imposible ¡Hey! Pero déjame estar una vez más ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué? Porque el amor Y ahora más fuerte Sí Amor ¿Qué? No es sentirse Mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que son Y es mejor Una vez más fuerte Como decía ¡Sí! ¡Amor! ¡Hey! No es sentirse Mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Porque a paso Si sabes Que por fin reconozca lo que soy Y es mejor Realízame mi sueño Por favor O mi poder Y en tu sentimiento Concedeme la gracia de mi La vida junto a ti Es lo único que quiero ¡Ayuda, amigo! Concedeme la gracia de mi ser Que yo me quedaré Contigo ¡Epa! ¡Fuego! ¡Quiero! ¡Dale las gracias por la mejor onda! ¡Qué público loco tenemos! Quiero un aplauso Para aquel que está arriba Aquel que bendice Nuestros hogares Algunos no pudieron Estar con nosotros aquí Porque se tuvieron Que ir lastimosamente Para ellos El aplauso A nuestros ángeles Que están arriba ¡Fuerza! Aprovechar minuto a minuto Y segundo a segundo A las personas Quienes amamos Y para irme Quiero llevar este recuerdo De ustedes Porque todos van a levantar Esas manos Y nos vamos Con esta Jesús Esa mano está siendo así A ver ¡Sigue! 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 Y ahora todos van a levantar esas manos chicos, cuando dice la canción, y arriba se va a ser dibujo a ellos! ¡Sigue! ¡Sí! 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 ¡Bueno! ¡Bien! 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 Recordándole que el amor es más importante toda la vida que lo material, Jesús. Fantástica noche. Se vienen mis compañeros de su casa, Paco, Arron, Junge, Juan. Feliz noche, Padro Gana. Arauque gigante. Pasamos un poquito, Jesús, a ver. Si me enamoré. Ahí va. No barras de suelo. ¿Quién? Sí, a ver. Le gusta el dinero y la comodidad. Por eso me dejas mi tristeza. Para el último y el mejor recuerdo de ustedes. Y que se juzgan la función. ¿Por qué? ¡Oro! ¡Livis! 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 Se queda con el divisa. Me has olvidado, pero sentimental. Por un junio de metal. ¡Livis! 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 ¡Livis!